de la presencia de lluvias en el de la presencia de lluvias, adelante con tu reporte. Encuentra el metronólogo Jorge Chinchía para que nos pueda comentar más detalles. Jorge, muy buen día. Respecto a esta situación, conocemos que ya las lluvias están afectando diversas regiones del territorio nacional guatemalteco. Claro que sí, tenemos que aclarar que estas lluvias no son propias de la época lluviosa, sino es un frente frío, el cual informamos que afectaría desde el día de ayer, principalmente, indirectamente en todo el territorio nacional. Este frente frío se encuentra hacia el norte del Golfo de México, bastante lejos de nuestro país, pero su influencia dentro de la región ha afectado con incremento de nublados y lluvias en todo el territorio nacional. Las lluvias más importantes se presentaron en Occidente, Altiplano Central y Boca Costa, y trasladándose en horas de la tarde-noche hacia Valles de Oriente. Estas condiciones podrían repetirse el día de hoy, debido a que las lluvias continuarán, la instabilidad atmosférica persiste, y esperaríamos que los mayores acumulados se presenten nuevamente en Boca Costa, Occidente y Altiplano Central, pudiéndose presentar también hacia el sur de Valles de Oriente, algunas lluvias un poco más dispersas comparadas con el día de ayer. Muchas gracias, Jorge. En relación a la temporada de lluvias, ¿cuándo iniciará ya de forma oficial esta temporada? Conocemos que históricamente en mayo se habla ya del mes lluvioso. Claro que sí, nosotros desde finales de marzo, principios de abril, se emitió un boletín especial de parte de la climatología, donde se informaba a la población el inicio de la época lluviosa. Tenemos que recordar que esto es escalonado, no es en todo el territorio nacional a la vez, y en Boca Costa ya se presenta la época lluviosa como tal. Asimismo, en el área del Altiplano Central, incluyendo la ciudad capital, también a finales de este mes, principios de mayo, tendríamos el inicio propio de la época lluviosa. Esto es una transición entre la época cálida y seca y la época lluviosa, es decir, que tendríamos cada vez más lluvias diarias, esperaríamos que sean cada vez más constantes y no de golpe tener lluvias todos los días. También tenemos que recordar, como le mencioné al principio, que estas lluvias no son parte directamente de la época lluviosa, pero sí pueden ser el precursor para dar inicio como tal a la época ya, porque tenemos ya finalizando el mes de abril y principios de mayo. Muy bien, es decir, estamos en una etapa de transición. Llama la atención una pregunta de nuestros televidentes en relación a que las lluvias que han caído en los últimos días han sido bastante fuertes, prácticamente se conocen como tormentas. Así es, esto es debido a que las temperaturas son bastante altas. Tenemos que recordar que en estos meses es bastante normal que tengamos precipitaciones bastante fuertes y tormentas locales severas. Estas tormentas son las llamadas cumulonimbus, que son estas nubes tormentosas que generan actividad eléctrica, abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo, como se ha presentado ya en sectores montañosos o volcánicos el día de ayer. ¿Cuántos días más se podrá llover o se estima que de aquí en adelante prácticamente todas las tardes se puedan presentar precipitaciones? No, por el momento este frente frío que está afectando indirectamente al país estaría todavía el día de hoy y el día de mañana generando nublados con lluvias en todo el territorio nacional. Hasta el día jueves ya podríamos tener un descenso leve en las precipitaciones, no cesarían completamente pero serían un poco más dispersas, dando paso a un ambiente nuevamente bastante cálido en todo el territorio nacional y hasta el fin de semana podríamos llegar a tener estas condiciones. Aún así monitoreamos otro frente frío hacia el día domingo que podría generar nuevamente incremento de nublados y lluvias por lo que recomendamos a la población mantenerse informados de nosotros, el ente oficial, respecto al tiempo. Muchas gracias Jorge Chinchilla, quien es pronosticador de este departamento de Incibuma y estaremos bastante al pendiente para informarle a usted, es oportuno que pueda conocer que actualmente nos encontramos en una fase de transición entre la época seca y época lluviosa, las lluvias de ahora son generadas por un frente frío, pero se estima ya que en las próximas semanas se pueda acentuar de lleno la temporada de lluvias en el territorio nacional guatemalteco. En la información del reporte que tengo a esta hora, regreso con ustedes al set principal. Bueno, es parte del pronóstico que han brindado los expertos del Incibuma, ellos mismos señalan de que las condiciones climáticas que se presentaron ayer podrían persistir durante las próximas horas, tomando en cuenta de los efectos de este frente frío que se encuentra en el Golfo de México. Luianga, mientras tanto las autoridades realizan los monitoreos correspondientes y por supuesto implementando las acciones para realizar las evacuaciones.